Ha debutado Romario. A los 8 minutos ya ha intervenido en el primer gol del Barcelona. Centro de Stoichkov, remate de Romario y el rechace fallido del defensa lo convierte Beguiristain en el 0-1. Romario ha fallado después esta gran ocasión. Los errores se suelen pagar. Inmediatamente después, el Feyenoord ha conseguido el empate tras un pase del exmadridista Medgoth que Taumen ha convertido en gol. Empujón de Van Gogh el a Stoichkov al principio de la segunda parte y penalti. Koeman y 2-1 para el Barcelona. Poco ha durado la alegría azulgrana. Gran jugada individual de Gore y nuevo empate. Ahora a 2. El 3-2 para el Feyenoord lo ha convertido Peta superando con este testarazo a su bizarreta. El propio Peta ha marcado el 4-2 definitivo al filo del final. Tercer partido amistoso en la pretemporada del Barcelona y segunda derrota consecutiva contra un primera división holandés.